Ven con toda la familia y disfruta de la gran feria de la micro y pequeña empresa Vexpo Mi Petarija 2021, del 13 al 19 de abril en el Teatro Salamanca, con una oferta de productos en cuero, textiles, muebles, artesanía, joyería, agroindustria y la degustación de comida típica. También podrás comprar con el saldo de tu billetera móvil Vexpo Mi Petarija 2021. ¡Gracias!